C.A.M. sin darnos cuenta se hizo de noche Qué difícil se me hace irme, tú me conoces Dices que no quise quedármela otra vez Hoy sí me quedaré Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quieres que vuelva Con tu mirada yo me envidie A tu lado no hay días grises Pa' siempre quiero que tú me cuides No me gusta cuando te despides Dímelo ahora, cancelamos todo, solo pienso en ahora Tú dale que no quiero que acabe Sé que el tiempo se va, pero me quedo hasta tarde No olvides ahora, cancelamos todo, solo pienso en ahora Tranquilo, puedes culparme Sé que ya tienes un plan, pero prefieres quedarte Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Y me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Fuck the bag, I don't want it, I don't need it now Rather lay up with you, make a cinema Tight grip on me, now we speak in tongues There's not really like me, I don't fall in love Sixteen hours a day, I can't get enough And those other last days, you I'm dreaming of Fuck the bag, I don't want it, I don't need it now Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Se agraeme sin darnos cuenta, se hizo de noche Que difícil se me hace irme, tú me conoces Se agraeme sin darnos cuenta, se hizo de noche Que difícil se me hace irme, tú me conoces Dices que no quise quedármela otra vez Hoy sí me quedaré Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Con tu mirada yo me envise A tu lado no hay días grises Pa' siempre quiero que tú me cuides No me gusta cuando te despides Dímelo ahora, cancelamos todo Solo pienso en ahora Tú dale que no quiero que acabe Sé que el tiempo se va, pero me quedo hasta tarde No olvide ahora, cancelamos todo Solo pienso en ahora Tranquilo, puedes culparme Si es que ella tiene un plan Pero prefieres quedarte Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Y me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Fuck the bag, I don't want it, I don't need it now Rather lay up with you, make a cinema Tight grip on me, now we speak in tongues There's not really like me, I don't fall in love Sixteen hours a day, I can't get enough And those are the last days, you I'm dreaming up Fuck the bag, I don't want it, I don't need it now Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Sega de mes sin danos cuentas se hizo de noche Que difícil se me hace irme, tú me conoces Sega de mes sin danos cuentas se hizo de noche Que difícil se me hace irme, tú me conoces Dices que no quise quedármela otra vez Hoy sí me quedaré Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Con tu mirada yo me envidie A tu lado no hay días grises Pa' siempre quiero que tú me cuides No me gusta cuando te despides Dímelo ahora Cancelamos todo, solo pienso en ahora Tú dale que no quiero que acabe Sé que el tiempo se va, pero me quedo hasta tarde No olvides ahora Cancelamos todo, solo pienso en ahora Tranquilo, puedes culparme Sé que ya tienes un plan, pero prefieres quedarte Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Buscándome a la vuelta I don't fall in love Sixteen hours a day, I can't get enough And those other last days, you know I'm dreaming of Fuck the bag, I don't want it, I don't need enough Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Sega, déme, sin danos, cuenta, se hizo de noche Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You play for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Qué difícil se me hace irme Tú me conoces Dices que no quiero que vuelva a la vuelta Quise quedármela otra vez Hoy sí me quedaré Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Con tu mirada yo me envise A tu lado no hay días grises Pa' siempre quiero que tú me cuides No me gusta cuando te despides Dímelo ahora Cancelamos todo, solo pienso en ahora Tú dale que no quiero que acabe Sé que el tiempo se va, pero me quedo hasta tarde No olvides ahora Cancelamos todo, solo pienso en ahora Tranquilo, puedes culparme Sé que ya tienes un plan, pero prefieres quedarte Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Y me das a tus besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Fuck the pay, I don't want it, I don't need it now Rather lay up with you, make a cinnamon Tight grip on me, now we speak in tongues There's nothing really like me, I don't fall in love Sixteen hours a day, I can't get enough And those are the last days you I'm dreaming of Fuck the bag, I don't want it, I don't need it now Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me haces a tu besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Sega M sin darnos cuenta se hizo de noche Qué difícil se me hace irme, tú me conoces Dices que no quiero que vuelva a la vuelta Sega M sin darnos cuenta se hizo de noche Qué difícil se hizo de noche Qué difícil se me hace irme, tú me conoces Dices que no quise quedármela otra vez Hoy sí me quedaré Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me haces a tu besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Con tu mirada yo me envise A tu lado no hay días grises Pa' siempre quiero que tú me cuides No me gusta cuando te despides Dímelo ahora Cancelamos todo, solo pienso en ahora Tú dale que no quiero que acabe Sé que el tiempo se va, pero me quedo hasta tarde No olvides ahora Cancelamos todo, solo pienso en ahora Tranquilo, puedes culparme Sé que ya tienes un plan, pero prefieres quedarte Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Quieres me haces a tu besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Fuck the pay, I don't want it, I don't need it now Rather lay up with you, make a cinnamon Tight grip on me, now we speak in tongues There's nothing really like me, I don't fall in love Sixteen hours a day, I can't get enough And those are the last days you I'm dreaming of Fuck the bag, I don't want it, I don't need it now Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me haces a tu besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Se graeme sin darnos cuenta Se hizo de noche Qué difícil se me hace irme Tú me conoces Dices que no quiero Quise quedármela otra vez Hoy sí me quedaré Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me haces a tu besos a ver religiosa Descuido mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido, quiero que vuelva Con tu mirada yo me envicie A tu lado no hay días grises Pa' siempre quiero que tú me cuides No me gusta cuando te despides Dímelo ahora Cancelamos todo, solo pienso en ahora Tú dale que no quiero que acabe Sé que el tiempo se va Pero me quedo hasta tarde No olvides ahora Cancelamos todo, solo pienso en ahora Tranquilo, puedes culparme Sé que ya tienes un plan Pero prefieres quedarte Cuando se sienta así de bien soy religiosa Y sabes